Frente a Frente El examen de próstata depende mucho de los antecedentes familiares. Entonces, si alguien tiene un antecedente de próstata, de cáncer de próstata en su familia, más que todo de lado paterno, vale la pena empezar los exámenes a partir de los 40. De los 40. De los 40 años. Si no tiene ningún antecedente de cáncer de próstata, podríamos esperarnos hasta los 45. Una vez al año, vale la pena hacerse un antígeno prostático específico, que es el examen de sangre del cáncer de próstata, y un tacto rectal. Hay requerimientos especiales para desarrollarse el examen de antígenos, que es el de sangre, ¿verdad? Sí, el examen de sangre, sí. El paciente debe tener al menos tres días sin tener relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales elevan el antígeno prostático y nos podrían hacer ver que está elevado y podemos pensar que es un cáncer y en realidad no lo es. ¿Una infección en vías urinarias puede generar un nivel alto cuando se hace examen de próstata en sangre? Sí puede. Sí puede. Sí, también la retención de orina, o sea, que alguien no pueda orinar de la mejor forma y no pueda vaciar su vejiga puede provocar que haya también una elevación del antígeno prostático. Durante el día podemos ir todas las veces que nosotros querramos. De los síntomas más importantes de síntomas urinarios está la nicturia. La nicturia se define como ir más de tres veces en la noche a orinar. Más de tres veces. Sí, pero es en el hombre, es distinto en la mujer. Sí, en la mujer es otro tema. En la noche ir a orinar una vez no es problema. No es problema. Sería casi no. Dos veces tampoco. Dos veces tampoco. Tampoco es problema. Tres ya... Tres hay que ponerle atención. Vamos poniéndole coco. Y más si tenemos ya por los 40 años. Más si está arriba de los 40 y si tiene ascendencia, sí, ascendencia sería, ascendencia que ha tenido problemas de próstata. No, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que también hay que hacer la diferencia entre hiperplasia prostática, que es el crecimiento de la próstata y el cáncer de próstata, que son dos enfermedades diferentes. Entonces, la hiperplasia prostática me da más síntomas urinarios obstructivos. O sea, el hecho de que yo vaya a orinar más de tres veces en la noche, cuando yo voy al baño me tardo más de seis segundos en iniciar la micción. O sea, los hombres van al baño y se escucha que se tarda en que salga el chorro de orina. Entonces, si usted se tarda más de seis segundos en que salga el chorro de orina, esto se llama excitancia. Entonces, ese es un síntoma también prostático. La próstata tiene tres enfermedades que yo las considero importantes. El cáncer de próstata, que normalmente no da tanto síntoma y cuando da síntoma, por eso es necesario el examen prostático. Cuando da síntoma es porque ya está avanzado. Y ahí está la hiperplasia prostática benigna, que es el agrandamiento de la próstata, que esta me produce más síntomas urinarios, que se traduce en orinar más veces en la noche, que me tarde al iniciar la micción, me puede dar infecciones de vías urinarias, me puede dar sangrado en la orina, me puede dar la sensación de ir al baño y no vaciar completamente la vía. Y la tercera enfermedad es la prostatitis, que es la inflamación de la próstata, pero es secundario a una infección en la próstata de origen probablemente bacteriano. Pero el tacto dígito rectal es importante porque el médico al hacerlo, lo que evalúa es la consistencia de la próstata, el tamaño y consistencia y si la próstata es una próstata móvil o es una próstata que está, como normalmente debe estar, no fija o no arraigada a los tejidos profundos. Esta enfermedad es una enfermedad muy vinculada a la genética, a los antecedentes, a quién soy y cuál es mi carga genética. También a mis hábitos, si yo fumo, si yo bebo, si como grandes cantidades de carnes rojas. Eso puede acelerar el proceso o a veces los pacientes toman estimulantes de derivados hormonales para generar músculo, es frecuente en los gimnasios y todo esto, y muchos de ellos pueden estimular mucho la testosterona. Recordemos que la testosterona es la hormona de la que se nutre el cáncer de próstata. Una protastectomía radical, ¿qué efecto sufre el paciente? El término no lo conozco yo. La prostatectomía radical es la cirugía que se hace para el cáncer de próstata. Así es, así se llama. Sí, prostatectomía radical. Bueno, son muchos los efectos secundarios. De los más temidos es un poquito la difusión eréctil, porque los nervios de la erección pasan cabal detrás de la próstata y uno se los puede, o sea, se pasan extirpando de una vez si el cáncer está muy avanzado. Felicitar al amigo, ¿verdad?, que tiene un buen hábito, su hábito sexual es saludable. No afecta en nada, en absoluto. Y más que prevenir el cáncer, yo creo que eso ayuda a tener una salud mental y emocional y física normal, ¿verdad? Retomando un poco las otras preguntas que me parece que la gente está muy interesada en saber, las complicaciones de retirar la próstata o retener agua, ¿verdad? Depende del estado de hidratación de una persona, de la hora del día, de la exposición al sol, al calor, etc. Y es importante entender que la fisiología del cuerpo nos lleva a un equilibrio, en tanto a equilibrio hídrico y equilibrio de iones en nuestro cuerpo. Entonces, depende si tenemos mucha actividad física y mucha hidratación, vamos a ir al baño muchas veces, ¿verdad? Entonces, retener líquidos no es algo normal. Muchos pacientes no es que tengan enfermedad prostática, sino que tienen enfermedad en otro sitio. ¿Alguien puede tener metástasis por cáncer en próstata sin tener ningún otro síntoma, doctor? Sí, también puede ocurrir. A la pedicante. Sí, también puede ocurrir. Y a veces las metástasis, dependiendo del lugar donde están, no dan síntomas o dan síntomas muy leves. Frecuentemente las metástasis en columna, por ejemplo, y la gente dice, no, yo estoy muy cansado, he trabajado mucho, ¿verdad? Y lo que tiene son pequeñas lesiones en la columna vertebral, por ejemplo, o en algún hueso largo y no consultan. O los síntomas son esporádicos o no hay. ¿Normalmente hacia dónde se desplaza el cáncer de próstata, doctor? El cáncer de próstata tiene avidez por la biología y por la fisiología propia del tumor y de sus células. Tiene avidez por dar metástasis óseas en primer lugar. ¿Oseas? Óseas. Ganglionares y óseas son las más importantes. Ganglionares pélvicas y óseas que pueden ser en huesos, generalmente huesos largos o en huesos de la columna. ¿Huesos largos o huesos de la columna? Sí, huesos de las extremidades, por ejemplo. ¿El fémur, todo esto? Fémur, caderas, huesos. ¿Puede ser la cadera también? Sí, claro. ¿O la columna vertebral? La columna vertebral. El 60% de la pérdida auditiva en niñez es prevenible. Es un número extremadamente grande. Y eso nos hizo comenzar a hacer acción. Y tuvimos la oportunidad de conocer a Fundación Oire Vivir, que desde Panamá, pues con la experiencia que ellos han tenido, han abierto puertas para hablar de ese tema, compartirnos sus conocimientos y poder encontrar la oportunidad de empezar con un poco de concientización sobre la importancia de este tema de cuidar, de prevenir, de detectar tempranamente. Se están haciendo avances importantes para poder llevar el tamizaje universal, que es lo que tanto buscamos, es decir, que todos los niños nacidos puedan tener esta identificación temprana y con los nuevos sistemas, pues también de seguimiento que se están haciendo por parte del Ministerio de Salud, que esto pueda llevar un tracking por todo el tiempo de su vida y que podamos realmente no solo dejarlos en ese primer chequeo, sino que le podamos dar el seguimiento completo. Cuando se identifica una pérdida en un menor, ese niño no tiene opción de decidir, no tiene edad para decidir. Entonces, es el padre al que hay que presentarle todas las opciones, el abanico de opciones y darle esa ruta a seguir para que acompañado pueda tomar las mejores decisiones para ese chico. Cualquier niño sordo, por lo general, podría llegar a hablar, a integrarse en una sociedad oyente, a educarse de manera regular. Lo que pasa es que si el padre no está informado de eso, pues va a ser muy difícil que el niño tome ese camino que, como le digo yo, darle alas para que ese chico pueda despegar con total independencia, con total autonomía. Los países en América Latina, estamos indagando en la solución de los audífonos. Ese sería quizás la ruta para el 80% de los sordos. Solamente un 20% de los sordos realmente pueden tener una solución de implante coclear porque está marcado por sorderas severas o profundas. No cualquier sordo con sordera leve o moderada es implantado. La mayoría de las sorderas pueden ser apoyadas por un audífono. Recalcarle a los papás, que son los primeritos que están frente a ese bebé y se dan cuenta de la situación, recalcarles que los sordos o los niños con discapacidad auditiva, si los detectamos tempranamente, si trabajamos en equipo con los padres de familia y el equipo de profesional que los rodea, sí pueden aprender a hablar antes a la edad o idealmente a la edad de los 5 años para poder ser parte de las aulas de clases completamente normales. ¿Por qué es importante que sea un tamizaje universal a todos los bebés? Porque hay un 50% de bebés que nacen sin tener ningún factor de riesgo. Entonces ese es el porcentaje que viene con algún problema hereditario y eso pues definitivamente son el 50% que se van de los hospitales y que no nos damos cuenta hasta que empiezan a ver las primeras manifestaciones a medida que va el niño creciendo y es la famosa motivo, el motivo principal de consulta, retraso de lenguaje. El niño tiene dos años, dos años y medio y no habla, no tiene palabras, no hubo un balbuceo en algún momento durante el periodo de desarrollo. Y pues ahí es donde los papás empiezan a buscar ayuda que muchas veces es un poquito tarde.